Saludos desde Monterrey Un gol para los blockers 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 Hola, primero que nada les quiero contar que estoy muy feliz porque ya somos mil blockers Esto contó de que dejé de subir videos por un largo tiempo También quiero que sepan que este canal está hecho para ustedes Y que leo todos sus comentarios, tanto en la caja de YouTube o por mensaje en mis redes sociales Facebook e Instagram Links que por cierto, les dejo en la descripción Ahora sí, comencemos Recién empecé a coleccionar Mega, pensé que era el único Pues casi nadie conocía la marca Y realmente no consideraba que fuera un tema de conversación que pudiera tener con cualquier persona Y cuando lo hacía, las personas se mostraban indiferentes Al paso del tiempo, mientras investigaba y alimentaba mi necesidad de Megas Me topé con varios grupos en Facebook Y no dudé en enviar solicitud para rápidamente ser aceptado Mientras algunos miembros comentaban una estafa que había ocurrido días atrás Otros se ponían de acuerdo para formar un nuevo grupo, libre de estafadores Y así nació Megablogs Coleccionistas de México Por fin, un grupo donde podía subir mis fotos Así como ver las que otros compartían Se permitía vender, comprar e intercambiar Y no solo eso, era administrador Lo sé Cualquiera se puede hacer una página y ser administrador Pero créanme, después de coleccionar solo por mucho tiempo Esto era lo máximo Siendo un administrador muy activo Conocí a un youtuber Quien al saber de mi colección Me sugirió abrir un canal Al principio no sabía si las personas iban a ver mis videos Y mucho menos que contenido subir Así que subí de todo Tops, video instructivos, comerciales, reviews, repaints, unboxings, photoshoots, prototipos, noticias Y si se han dado una vuelta al canal Se darán cuenta que incluso mucho más El repertorio de videos sobrepasa los 250 Y agradezco las más de 145 mil reproducciones y pulgares arriba Y sobre todo la oportunidad de haber conocido a otros coleccionistas En persona y de manera virtual Incluso tuve la oportunidad de colaborar en el Mega Collector Fest Como organizador y creador de imagen Este evento unió a los coleccionistas de Monterrey, Nuevo León Y se ha realizado ya dos veces Espero con ansias que se termine este confinamiento Para poder realizar la tercera edición Bien, aprovecho este video para responder Algunas de las preguntas que me hicieron Si tienes alguna, házmela saber en la caja de comentarios Y tal vez sea elegida en el siguiente Preguntas y respuestas Vamos por la primera ¿Qué te inspiró a conseguir las piezas más difíciles de Marvel? Pues más que inspiración Se convirtió en una obsesión Y diariamente buscaba por internet más información Visité Oxos Farmacias Guadalajara Y Mixup de manera física Amazon Ebay Mercado Libre Blogs Foros Y grupos de Facebook de manera virtual Así que cuando me enteraba que existían otras figuras Me emocionaba tanto que no paraba Hasta encontrarlas ¿Cuáles son los Megablogs más raros creados? Bien, pues así como cuál es el más raro Pues no podría decirte con seguridad Pero por ejemplo Los sets exclusivos para Japón Son muy raros y caros Esto por su baja producción Y al estar dirigidos a un mercado nippon Y ser este uno muy especial No serían lanzados para exportación Ya tengo este video en preproducción Espero terminarlo pronto ¿Cuáles son las figuras de Marvel Megablogs que menos te gustan? Pues yo creo que cada figura tiene algún especial En ocasiones figuras no tan queridas Como una versión de Sandman de la serie 3 Que tal vez sería para mí la menos atractiva Puede aportar bastante a un custom También es curioso que este personaje Tiene variantes y a su vez las más raras Pero eso ya lo comentaré en otra ocasión ¿Qué crees que hace especial a Megablogs o Megaconstrux En comparación de otras marcas? Esta es una excelente pregunta Y es que contrario a lo que otras marcas hacen Mega se mantiene innovando Impulsando la marca con productos que superan las expectativas Y un muy amplio catálogo de piezas Y la asombrosa evolución en las figuras Lo llevó a otro nivel Bien, soy muy exigente en cuanto a escultura y articulaciones en las figuras Y durante mi niñez tuve algunos juegos armables Mega llenaba ambos espacios Y facilitaba mucho la customización Algo con lo que yo había experimentado en mi adolescencia Si todo esto lo mezclamos a que soy un ferviente fan de Marvel Comics Hacían un producto infalible Me atrapó desde el primer momento Bien, ahora les contaré que sigue para el canal The Blockers Me he dado cuenta, gracias al YouTube Studio Que lo que más define mi canal en las búsquedas es Marvel Mega Bloks Así que he decidido crear una nueva sección En la cual hablaré de las figuras y sus variantes Con videos e imágenes de mi poderosísima colección ¿Alguien dijo bootlegs y knockouts? Pues también los tendrán Tengo muchas ideas para futuros videos Espero poder realizarlos muy pronto Y que podamos seguir creciendo Por otra parte, esta vez probaremos una nueva dinámica Sortearé este set en vivo muy pronto Se trata del set Se trata del set Se trata del set Se trata del set De The Amazing Spider-Man Y es nada más y nada menos Que el set 2062 De Marvel Series Con el Dr. Octopus Y Spider-Man con daño de batalla Para participar, debes estar suscrito al canal Darle manita arriba y comentar ¿Qué es lo que te gusta más del canal? Y ¿Qué te gustaría que hiciera en futuros videos? También, debes suscribirte al canal de Monotómico El estudio donde se revisa todo lo que tiene que ver con este canal Y otros más Como Random Wakes Y ya de paso, se suscriben también a eso Y aunque aún no tiene videos Serán subidos muy pronto No te lo puedes perder Créeme Los links están también en la descripción del video Espero poder volver a saludarlos muy pronto Cuídense Permanezcan en casa Laven sus manos constantemente Y diviértanse con sus megas Blockers ¡Cambio y fuera! ¡Diaaaaaaah! L L ¡Suscríbete al canal!